Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en otro lugar y nos acabamos de levantar. Bueno, que tengo mis ojitos así. Entonces, les vamos a mostrar cómo es este lugar, que por cierto está bonito. Ayer en la noche pues llegamos, ¿verdad? Y no tuvimos la dicha de disfrutar mucho porque veníamos cansados del viaje. Viajamos casi más de 4 horas, 4 o 5 horas. Entonces ya habíamos reservado el hotel para venir de una vez a descansar porque anteriormente nos había costado conseguir hotel y andábamos así, iba a buscar y perdíamos tiempo. Entonces reservamos desde antes de venir y nos topamos con esta hermosura. Mira, acá hay una oficina para niños y aquí hay para allá. Y verás que es noche, qué bonita se ve, se pone porque se pone como moradita, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Azul? Azul. Azul. Entonces acá está la oficina, ¿verdad? Aquí está Roma Cosme. Y allá es como para desayunar y acá también. Y acá hay donde atienden, aquí hay donde atienden. Aquí hay recepción. Y venden que todo. ¿Qué lado? Vamos, vamos a ver. Vamos, pues. Bueno, pues como dijo Mercy, ¿verdad? El día de ayer venimos ya horas de la noche. Esto es, aquí es recepción. Venden desayunos, bebidas, de lo que ustedes gusten, ¿verdad? Es un lugar turístico muy bonito. Es la primera vez que algunos chicos de Soy Chapín vienen aquí. Sí, es primera vez, pero yo no vengo aquí. Al menos yo. Igual yo. Entonces, pues, el día de hoy aquí estamos. Aquí está Raulín, Carmen, ya. Ahorita nos levantamos. Ahorita nos levantamos, macho. ¿Qué te la pasaron? ¿Sentiste la noche o no? Ah, yo no sentí vos. No, trae mi dinero. Yo me quedé bien dormida. No, yo no traje mi dinero. Ahorita nos levantamos nosotros. Yo no sabía que estaba esta chiquita. Ahí anda, vive. Nosotros al muelle íbamos y se nos atravesó. Vean, vean qué lindo todo lo que venden aquí. Cosas típicas. De este lado, mira, mira. Da mi voz. Ajá. Cosas antiguas. Vean, llaveros. Ay, que bien grande aquí. Sí, mira. Mira lo que hacen con esto. Las creatividades que hacen. Mira. Un camión de lata. Es de cerveza, ¿verdad? Es de cerveza. Un camión de lata de Coca-Cola, ¿verdad? Para consentir a las chicas aquí, hay, mira, monederos o billeteras, como le decimos, va. Hay también lo que es, este, yademas. De todo. De todo un poco. Yo le llevo un detalle. ¿Qué le llevas? Este, un como caracol para allá. Para allá es animal. Digo. ¿Qué le llevas a tu mamá? Es como un caracol de allá de Playa Blanca. Mira, estos son unos niñitos. Sí, mira qué bonita la creatividad. Esto lo hace de pura ropita. Está bien bonito. El lugar está bonito. Mira, hay también. En los hoteles que hemos ido, nos encontramos así. Yademas. Ponete una yadema. Ah, una yadema. Pero cual me queda, ni cualquiera. Cualquiera está bonita. Permiso usted, no me lo voy a llevar. Cómo me miren, no me voy. Sí, te miras bien. Sí, hay cuadros también, ve, para los que gusten y puedan decorar su sala, su cocina. Vivi, ¿qué llevas ya? Nada. Nada. Pero de los lugares que hemos ido. Este, de aquí ya me gustó un sombrero que es así típico, pero está a 250 y estoy pensando. Y ahora es que está bien pesadito por lo típico. Y sí hay cosas muy bonitas. Mira, ve. Sí, también hay ahí. También hay jade. Todos nos atamos en el levante. Mira, ve. Sí, vean las cosas muy bonitas que venden por estos lados de Petén. Venden también bebidas. Tira 20 cacitas. Sí, mira, de Tikal, Guatemala. Yo me voy a llevar tal vez esta. Tikal que tengo en Guatemala, dice. Mira, esta está preciosa, esta también. Pero eso está así como que pegado, es como muy bonito. Sí. Pero la verdad venden cosas muy bonitas aquí. Mira, este es un salero. Mira. Este está bien bonito, pero como es de pura madera, miren cuánto van a... 200. Esta es pequeña. Y por este lado también está Danielita. Ya anda viendo lo que va a comprar. Mira. Sí, la verdad. Qué carayos. La verdad está muy bonito todo, ¿verdad? Sí. Qué creatividad, ¿verdad? Mira ese simoncito que tiene ahí. Sí. Y a uno, ¿cómo le salen esos dibujos? Ah, estos... Y hay avionetas también del otro lado, ¿verdad? Sí, hay varias cosas antiguas. También. ¿Quién quiere llevar algo a mi mamá? Yo estoy pensando en llevarme, este... Tal vez le llevas una cartera. Una misilla. Una misilla, mira. Mira las sillas muy... Las sillas decoradas. Ah. Están bien bonitas. Yo le pienso llevar como una cartera a mi mamá porque... Ella usa mucho las carteras. Ay, mi mamá se muere por las carteras. Mira, mira, yo no tengo. Y yo digo, mamá, tiene un montón. Ah, sí, pero no de esas. Y ya, se la compro, pero hoy le voy a llevar. Una típica. Y lo peor que está mi mamá, la Yaki, el Freddy, el Juanis. O sea, ya son cuatro. Cuatro. Sí. Lo bonito de aquí es que hay muchas cosas, pero lo malo es que no hay dinero. Sí. Pero más de algo chiquitito lo podemos llevar. Sí, un lindo recuerdo. Sí. Raulín, ¿y vos qué es lo que vas a llevar el día de hoy ante aquí? Fijate que lo primero, lo primero pensaba comprarle algo a mi mamá. Ajá. Ya ando viendo todavía por este lado, pero también aquí de este lado. Ahora esto ya sería un gusto para mí porque es un juego de damas de pudo, no sé si es mármol o tiene jade. Es de jade porque tiene bastantes, pero cuesta 350. Pero está muy bonito. Está bien bonito. Pero no sé porque no creo que me alcance el cálcio y le llevo algo a mi mamá. Sí. Mira eso a tu mamá, mira. Vean, aquí también hay otras cosas. Mira la... ¿Cómo se llama esta muñeca? Mira. Pepa. Lleva limpaz. Dani, mira eso a la 10 que sale, es una cajita de... Mira. Mira su muñequito. Ay, chiquitito. Mira, Dani. La mini dice que se va a llevar. Una muñequita. Y voy a llevar eso al Juan y se lo come. Ay, se lo come el Juan y se lo come. Pero mira esto, mira. Mira. Ay, Dios, cómo... Más pequeñitos. Miren el Raúl y anda ahí tocando los instrumentos. Esto vale 40. Está muy interesante. ¿No puedo tocar? No. Quisiera mover, pero no puedo tocar. ¿No les enseñaron donde estudiaron? ¿A vos? A mí me estaban enseñando, pero en ese tiempo me tocó el trasplante y ya no seguí. Mirá, mirá, tengo una espada. ¿Está volviendo con un problema o no? Cositas pequeñas. Mira, Carmen anda viendo para su casa. Carmen, vos andás viendo para tu casa, ¿verdad? Sí, pero fíjate que lo que estamos pensando es que cargamos bastantes cosas en el carro. Y toda la ida para allá, una de esas cosas se nos puede quebrar. Mira eso. Sí, mirá. Esto, mirá ese, ¿eh? Esa es de la cara. Ajá, la carita. Mírenme. Son dos caritas. Son dos caras. ¿Eso qué será? Es saber. Pero son como decoraciones, ¿no? Ajá. Y de este lado estoy yo con mis dos veras. De aquí estamos. Y mi amor, es una cancilla de mariquita. Ah, la... Sí. Este le voy a llevar a Juan y mejor para que ahorre. Para un futuro. Ajá. ¿Verdad? Gracias, Capito. Para todos los amantes a los... Licores. A los licores, miren. Hola, mira, acá lo ven. Hola, miren, ve. Esto ya he visto que se lo toman. Ajá, una mini cervecita. Esto también toman, ¿verdad? Sí. De eso hacen la volteadita. Ajá. Con eso hacen la volteadita. Y aquí hay un montón de vino, mira, Raúl. Ajá. Y mira cervecitas chiquititas de las que miramos en Tik Tok, que se las toman. Para poner en... Ah, sí. Para poner en... No, cervezas son tequilitas. Con la calda. Este es un... Con Zacapa, Centenario. Este es un rombotrán. Esas dos hay. ¿Y aquí hay más, ve? ¿Dónde? Rombotrán. Ah, pero esto es en miniatura. Bueno, aquí está en miniatura también, pues aquí, ve. Y hay más chiquitos, mira. Y para allá, para allá, para atrás hay más chiquitos todavía. No, son de ahí en un tamaño. Ah, no son de un tamaño. Son de la misma presentación, ve. Bueno. Y por aquí hay más cositos así, miren. Aquí como hacen esos cositos y hay un elefante. Un elefante. Fíjate que los elefantes dicen que son de la suerte. ¿Ah, sí? Sí, así como los tecolotes también. Ah, la. Sí. Solo que se pierde en tu ropa. Sí. Y miren, ve, hay copas. Dani. Ahí está el grano. ¿Sí? Ay, tú es grano. Como nosotros no nos alcanza a comprar todo. Vamos a comer, ¿ver? Mira. Un polino. ¿Dónde? Una iguana. No, mira. Aquí está el iguano. Mira, Dani. Mira, Dani. Estos son compadrinos. Dicen, ¿verdad? Que Betén es uno de los departamentos de Guatemala rico en artesanía. Sí. Sí, así dicen. Mmm, ve, pues. ¿Y estas cositas? No sabía yo. Aquí están tocando marima. Aquí están tocando marima. Aquí están con su leñita. Y aquí están como un pescadito, ¿verdad? Ajá. Es como lo que hacen, ¿verdad? Incluso ahí, mira, van vendiendo mesas o saber qué. No, es como una marimba porque mira, tienes estos dos cositos. Mira. Mira, aquí en pequeño. Ah, la que calidad. Ajá. ¿Dónde? Ah. Un guacalito, un cucharoncito. ¿Qué vale? 60. Los típicos guacalos. ¿Van a mirar, eh? Un tucanito. Sí, después de la camioneta hay. Ajá. Pero se abre. Hay más iguanas, mira. Mira, mira, abrilo. Abrila, a ver cómo hace. No, mira, mira. ¿Si no lo puedo armar? ¿Dónde? Mira. Ah, hay un montón. Esta es la más grande hasta la más chiquitita. Y un montón de remas o balsas, no sé cómo le dicen. Ah, es para atrás. Ay, un puente de ternurito. Ay, tan chulito. Ah, entonces así si no lo hubieran desarmado. Da miedito. Esto primero se pone la última pieza que se pone. Mira, Carmen, para tu casa. Sí, entonces digo, papi no me da cosa porque en eso se nos queda. Quebrar. O sí, no, incluso se queda aquí, mirá. Bueno, entonces, amigos, con esto nos vamos a despedir de este video. Espero que les haya gustado todo esto, ¿verdad? Nos encontramos en esta tienda. Ajá, aquí en el hotel. No sé si lo habían dicho las chicas, pero se lo vuelva a recalcar, ¿verdad? Porque si no lo había dicho, nosotros estamos en el hotel El Muey. Entonces, les recomiendo este hotel también porque está muy chulo. Sí. Vamos.